¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensando en el otro tiempo Allá cuando el sentimiento Era enemigo de hacerme mal Yo vivo de un gran recuerdo De aquella que fue mi vida Soñando con el pasado Sin que el futuro me importe ya La joven que yo Adoraba Se fue de mi avergonzada Ninguno de mis amigos Quiso escribirme hasta mi Tan solo mi pobre madre Consuela mis tristes penas Mandándome en una carta Como una santa subvención Estoy enterrado vivo Estoy pagando un delito Llorando muy despacito A ver si el llanto me dura más Ya no me ha quedado nada Mi vida está destrozada Yo tengo como fortuna La luz del cielo que Dios me da Como una santa subvención ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.